Música Voy a contarles la historia de dos hombres que murieron Uno era pobre y mendigo, el dolor fue herido Con muy buenas amistades No le importaba el dolor Lázaro era pobre y en donde ya las estaba Los perros se las sabían porque nadie le juraba Mientras el pobre pedía Las miradas que caían Dentro de un brazo no mueren Su cuerpo vuelan formados Los ángeles me llaman Junto al Señor de Abraham Donde todo es alegría Al paraíso eternal Aleluya Aleluya El rico en la fiesta estaba Cuando Lázaro entraba Música Un hombre feliz cumplió Una mirada buscaba Le tumbaron hacia afuera Música Para que el pobre no entrara Música El rico en la fiesta estaba Música La muerte le sorprendió La muerte le sorprendió Música En medio de sus amistades En un momento murió Con su riqueza y su orgullo Música El diablo se lo ganó Música El rico en la fiesta Música Su cuerpo fue transformado Música Música Los ángeles le llevaron Junto al Señor de Abraham Donde todo es alegría Música Al paraíso eternal Música 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 Música